En primer lugar, yo hago un voto para que en este país se fortalezca el marco institucional, para que en el marco de la Constitución la división de poderes prevalezca de una manera sólida, que se respete el ámbito, no solamente de autonomía, sino de facultades y de atribuciones que cada poder tiene, y que se dé en un marco de respeto. Si la Corte se ha pronunciado en un sentido distinto al legislativo o al Ejecutivo, pues que se dé en un marco de respeto y la única garantía que tenemos para que eso suceda es que siempre se dé en el marco de la legalidad. A mí me preocupa el que se vean señales de confrontación entre los poderes en el marco constitucional, porque esto mismo pudiera suceder con entidades federativas, con municipio, y poner en peligro o debilitar las relaciones institucionales. México, en sus más de 200 años de vida independiente, ha sacrificado a muchas vidas, muchos mexicanos que han dado su vida para que tengamos un país de leyes, un país de instituciones y debemos de fortalecerlas, deben de prevalecer y deben de fortalecerlas. Así que mi gestión como gobernador siempre será en el marco del fortalecimiento institucional y del fortalecimiento del sistema de derecho. Todo el problema es la ley de percepciones, y en este caso para Colima ya están anunciándose, a menos proponiéndose, en el legislativo, espero no sea una copia, pero sí se está proponiendo que nadie gane más en el servicio público que el gobernador Nacho Peralta, que supone que son 74 pesos y mal no estoy. Yo creo que hay dos temas aquí que se tienen que ver con mucha claridad. En primer lugar, la remuneración, la justa remuneración al trabajo de un regidor, de un gobernador, de un secretario, de un legislador, pues debe de ser en función a su productividad, a la carga de trabajo, y también de manera muy importante a la carga de la responsabilidad. Entonces se tienen que hacer ajustes que, de alguna manera, arreglen distorsiones que por diferentes razones se han dado, donde de pronto un regidor gana más que un gobernador, cuando no es el mismo nivel ni de responsabilidad ni de carga de trabajo. Otro tema que está discutiéndose, que se está analizando, es el tema de austeridad. Es decir, que si se está pasando por un momento difícil en materia de finanzas públicas, en donde no se tienen los recursos suficientes para atender a veces las necesidades más elementales, bueno, pues que se haga un esfuerzo a nivel nacional para que se dé un tema de austeridad. Yo nomás les recuerdo dos cosas en esa materia. Primero, que yo implementé un programa de austeridad al mes de que inicié como gobernador. Lo anuncié en mi mensaje de toma de posesión y lo cumplí en tiempo y forma. Está publicado en el periódico oficial. Y un año después, no solamente en el 2017, se reafirma, sino que se fortalece con medidas nuevas. El programa de austeridad, gracias a ese programa de austeridad, pues se han generado los ahorros y los equilibrios financieros que ya hemos dado a conocer. No están las finanzas públicas en su mejor momento, ni hemos resuelto todos los problemas, pero sí estamos mucho mejor que como estábamos en febrero del 2016. Y en segundo lugar, pues analizar cómo están los sueldos de magistrados, de diputados, del propio gobernador, de secretarios en Colima, en relación al resto del país, otras entidades federativas en otros estados. Y yo creo que eso se tiene que hacer para que exista congruencia y para que exista una lógica en la justa remuneración que recibimos los funcionarios públicos por nuestro trabajo. Gobernador, en el tema de seguridad, nada más antes de cerrar mi participación, ya lleva ocho reuniones, desmañanadas le llamo yo. Y de las ocho desmañanadas hasta este momento, los resultados de Colima, a ver de la gente y a criticar de la gente y decirlo, sigue siendo la misma situación. El panorama sigue amaneciendo muertos, por aquí, por allá y más allá. ¿Qué tiempo le damos todavía a estas desmañanadas de seguridad para que empiecen a sentirse ya los efectos? A ver, en primer lugar, sí hay un cambio en el modelo que se da el primero de diciembre, porque así lo diseña el nuevo gobierno federal. Yo puedo, digamos, involucrarme o no en ese modelo. Finalmente, pudiera yo atender mi obligación constitucional en materia de seguridad sin necesariamente estar participando en el grupo de coordinación. Ha sido mi voluntad sí participar en el grupo de coordinación, respetando el modelo propuesto, dando el beneficio de la duda de que esperemos que funcione. Ahora, también no va a darse un resultado de la noche a la mañana. El tema de la seguridad es un tema de una enorme complejidad, como para pensar que el cambio de modelo lo va a corregir. No es tampoco fácil o previsible entender una fecha o definir una fecha en la cual ya se va a arreglar. El modelo hay que analizarlo, hay que ver su funcionamiento, hay que dejar que el modelo haga su trabajo y ver si realmente empezamos a dar los resultados. Es muy prematuro en este momento hacer una evaluación de si el modelo está funcionando o no. Lo que sí es cierto es que el grupo de coordinación se está reuniendo todos los días a las 8 de la mañana. Yo he atendido la mayoría de las reuniones, honestamente no he ido a todas, la agenda no me lo permite, pero sí he atendido la mayoría de las reuniones. Ya se vieron, si la memoria no me falla, por lo menos a 3 o 4 alcaldes. Es decir, se está teniendo una reunión especial por municipio en donde asiste el alcalde. Entiendo que se vio Armería, Tecomán, el día de hoy se vio Cautemo. Y bueno, pues esto está arrojando información, está permitiendo generar nuevas dinámicas de trabajo. Yo creo que ha sido positivo. Dejemos que el modelo dé el resultado y no hagamos una evaluación prematura. No podemos dar una fecha específica de cuándo el modelo estará ya resolviendo la situación a nivel nacional. Eso sería faltar a la verdad. En Manzanillo específicamente, ¿qué es lo que sucede, Gobernador? La semana pasada, palaceras, en el bar costero, en un estacionamiento, ¿hay más violencia o está más violenta la situación? A ver, el tema de la violencia se da por ciclos, donde hay ciclos que tienen mayor duración que otros. Después regresan las dinámicas a una incidencia de mayor normalidad, después se vuelve a recrudecer. En este momento vemos muy complicado Armería. Estamos viendo con preocupación un incremento en la incidencia de homicidio doloso en Villa de Álvarez. Y Manzanillo, dentro de estos ciclos, pues es la misma dinámica que hemos visto en los últimos dos o tres años. El tema obedece fundamentalmente a una actividad ilícita de grupos de la delincuencia organizada, donde se dan confrontaciones entre ellos, se dan reacomodos, se da una pelea por la plaza o por el mercado. Y también se da en el contexto de cambios en las autoridades, tanto municipales como federales. Es parte de la información que se ve en el grupo de coronación, es parte de lo que podemos decir, no puedo decir todo. Pero estamos atentos al tema y estamos actuando. También hay una parte con relación a los desaparecidos, por ejemplo, ahorita andan circulando unas fotografías de unos hermanos de Chiapas que vivían aquí, que están desaparecidos. ¿Cuál es la situación? ¿Hay un incremento de personas desaparecidas en el estado? La incidencia delictiva en esa materia no nos lo señala así. Somos de los estados que afortunadamente tenemos los índices más bajos en secuestro y en personas desaparecidas. No vemos un cambio en las tendencias o que esté evolucionando hacia un deterioro de parte de ese tipo de situación. Sí se presentan casos. La gran mayoría de los casos que hemos tenido de secuestro de personas desaparecidas se han resuelto afortunadamente. Hay cifra negra, tenemos que reconocerlo. Por su naturaleza, pues no podemos ni conocerla ni decir nada de la cifra negra. Sin embargo, sí tenemos que reconocer que hay quienes no están denunciando y se forman parte de la cifra negra. Pero no vemos un cambio en la evolución de la tendencia de lo que hemos visto en los últimos meses. Gracias, gobernador. Sobre la ley de austeridad, lo que se mañana se va a proponer en la Cámara de Diputados, ¿qué fina sobre algunos de esos detalles que tienen que ver con la contratación de personal y sobre los viajes de avión? ¿Qué opinan de que desde el gobierno federal se trata de que haya menos gasto en esto en varios motivos? ¿Y a nivel estatal va a haber alguna... se va a tomar en cuenta esto para también... A ver, estamos esperando que se legisle en esa materia, se va a legislar a nivel federal. Ahí sí hay un respeto al ámbito constitucional, las atribuciones de cada entidad federativa. Pero sí, lo que les puedo decir es de que el programa de austeridad que yo emití en marzo del 2016 y que se fortaleció en el año 2017, coincide en aproximadamente un 80% en el programa de austeridad que publicó el entonces presidente electo López Obrador hace aproximadamente dos meses. Entonces, mismo análisis que yo le hice a él en la reunión que tuvimos el 15 de octubre en el sentido de que había una coincidencia, insisto, de alrededor del 80% en las medidas de austeridad que se estaban proponiendo. Nosotros ya estamos en austeridad desde el primer día de la administración y como lo he dicho, lo reitero, es parte de lo que ha permitido lograr algunos ajustes y equilibrios financieros en los últimos tres años. Gracias.